Con una gran convocatoria se llevó adelante de manera virtual el primer Congreso Argentino de Semillas, un encuentro de diálogo e intercambio entre profesionales, organizado por la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las docentes licenciada Amalia Ibáñez Moro y la ingeniera agrónoma Nelly Abdala participaron de esta iniciativa como disertantes en representación del Laboratorio de Semillas y la Cátedra de Botánica General de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE. La UNCE continúa acompañando a los miembros de la comunidad universitaria durante este tiempo de cuarentena. En esta oportunidad, desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias se organizó una capacitación para rendir exámenes finales en el formato virtual. Autoridades, coordinadores del Sistema de Tutorías y Estudiantes Avanzados de dicha unidad académica, llevaron adelante este taller con el objetivo de ambientar en la vida universitaria a los aspirantes a través de nuevas herramientas de cara al ingreso 2021. En la Sala del Consejo Superior de la UNCE tuvo lugar la firma de convenio marco de cooperación y asistencia técnica entre la universidad y el Colegio de Profesionales de Enfermería. Participaron de este acuerdo, tanto en forma presencial como virtual, autoridades, docentes y miembros de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, la carrera de licenciatura en Enfermería de la UNCE, el Ministerio de Salud de la provincia, la Federación Argentina de Enfermería e integrantes del mencionado colegio. Además de la firma del convenio que regulará la interacción mutua y cooperación entre la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Colegio de Profesionales de Enfermería en lo referente a la concreción de programas y planes de trabajo concebidos dentro de los objetivos de mutuo interés. Esta universidad tiene las puertas abiertas para poder recibirlos y para poder trabajar e interactuar de manera permanente, no solamente desde lo institucional, académico, sino también en lo que es social y humano. Las necesidades de nuestros enfermeros y enfermeras tienen que ser desde este lugar de la universidad atendidas para que como institución cumplamos también nuestro rol de extensión. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero informa que el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad aprobó la apertura de la convocatoria 2020 para la formación de recursos humanos destinada a completar el perfeccionamiento de docentes e investigadores. El periodo de inscripción, los requisitos y toda la información necesaria para acceder a dichos subsidios individuales de posgrado se encuentran disponibles en la página web oficial de la UNCE. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y la Asociación de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo invitan a participar del taller virtual titulado Entes Cooperativos, preparando a los profesionales asesores para los nuevos desafíos. Una actividad que se realizará a través de la plataforma Zoom, destinada a estudiantes, egresados, emprendedores y público en general. Toda la información se encuentra disponible en la página web de dicha unidad académica. Desde el Centro de Comunicación Institucional de la UNCE se dialoga con especialistas. En esta oportunidad te invita a reflexionar sobre el acto de comer teniendo en cuenta el bajo porcentaje de personas que realizan actividad física. Que cada vez que vayamos a buscar un alimento en la casa, lo hagamos con la plena conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo por hambre o no, que a pesar de que tengamos que estar más horas ensayados en la casa, tengamos un horario y una rutina con las comidas, así como con todas las actividades, porque mantener un orden nos hace que también en todo tengamos orden en las comidas. Tener un orden en las cuatro comidas, en las colaciones, pensar el acto de comer, organizar la compra que vamos a hacer en la semana para poder organizar nuestra alimentación. Y hoy, a pesar de la pandemia y la cantidad de enfermos y de muertes por COVID, la causa número uno de muerte en el mundo sigue siendo la causa cardiovascular, que es la muerte relacionada a las enfermedades cardiovasculares, como ser aterosclerosis, hipertensión, infartos, la diabetes, que vienen de la mano del sobrepeso y la obesidad, y a esto ha agregado el sedentarismo. O sea que la pandemia ha venido a incrementar todas estas enfermedades que les llamamos crónicas no transmisibles.